Día en día, el género urbano El género urbano ¿Cómo estamos? Hola, hola Marta Pink Hola, Dian Yanni, hello Y aquí estamos todos Saludos, saludos, te saludo Hola Saludos mi gente, espero que estén bien ¿Cómo he estado? ¿Cómo he estado? He estado sintiendo, sintiendo muchísimo Es lo que he estado haciendo yo Hoy es mi día número 28, 29 En la cuarentena Y ya estamos mucho más tranquilos Porque las primeras semanas fueron Especialmente la primera semana Mucha información, mucha información, mucha información Y de momento la capa del superhéroe Tenemos que hacer, tenemos que hacer cosas Mira, sigue llegando gente ¿Cuántos vamos? ¡Guau! Un saludo Saludos Saludos, saludos, bienvenidos ¿De dónde están visitando? ¿De dónde están? A ver, enseñenme sus banderitas Yo pondría la bandera de Puerto Rico Pero no estoy No tengo quien está por ahí Andrea, saludos Andrea Vanessa, 2707 Mándame sus banderitas Mándame sus banderitas Saludos, saludos, saludos ¿Quién está? Ah, yo me voy a postigar algo por aquí Hey, Argentina Hola Rondi, ¿cómo estás? Saludos Puerto Rico, estamos presentes Argentina, mira, estamos todos aquí Qué gusto Qué gusto, qué gusto Hugo Díaz Hugo Díaz Estudiamos juntos en Puerto Rico Sagrado corazón Me estás llevando Saludos, Hugo Bendiciones Hacía tiempo no hace un live Bueno, desde que estuve con Yatra Hace unos días Pero estaba bien tranquilo Estaba bien tranquilo Estaba en mi casa Estaba poniendo todo en orden Más que nada sintiendo Como les dije al principio Sintiendo mucho Hello, everyone What's going on? Love and light, everyone Hey, hey What's going on? Where are we? Where are you from? Portugal Hoy, Portugal How amazing I'm going to try to Do a bilingual approach here With this one There's a lot A lot is going on Mucho está pasando Muchas cosas bonitas están pasando Como les dije al principio Feeling a lot Sintiendo mucho 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 Recibiendo toda esa información Que estaba llegando De todas partes No solamente De las noticias Obviamente Pero Más que nada Del planeta Del mundo De la vida De Dios Como lo queramos ver Hay mucha información Y yo dije ¿Sabes qué? Me voy a tranquilizar un poco Me voy a enfocar en mi casa En mis emociones En todo lo que tenemos que sentir Porque estamos Estamos en un proceso de eso De introspección Sintiendo mucho We're feeling a lot A lot of emotions But the beautiful thing Is that the entire world Is going through this El planeta entero Está sintiendo Todo esto Mucha incertidumbre A lo mejor miedo A lo mejor coraje A lo mejor frustración A lo mejor Mucha gente Optimista Positiva Y tenemos que Buscar ese Ese canal No nos queda de otra Y de momento Está la música La música Que lo que ha pasado Con Falta Amor Ha sido maravilloso Maravilloso Muy, muy, muy lindo Muy, muy lindo Toda la gente Que ha hecho Su, su versión De la canción De diferentes partes Del mundo Está mandando It's just very special Pero estamos aquí Presentando algo Super especial Porque para mí Tiburón es una canción Mágica Es una canción Con una nobleza Es una canción Que lancé Antes de que Esta crisis Empezara Y la gente La gente Ustedes lo sintieron Sintieron el El cariño Pero en el momento Saben como es Lo importante Que es colaborar Y yo por lo menos Empiezo la colaboración Siempre en calma Dispuesto a aprender De lo que traen Todos Todos los artistas No importa Cuanto tiempo Estemos en el escenario Yo siempre Yo entro al escenario Y entro al estudio Queriendo aprender Y el farruco Dijo Estoy presente Para esta canción Me gustó la canción Y lo que ha soltado Este macho En esta canción Fue super especial Honestamente Y hoy la estamos presentando ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Están bien por ahí? A ver ¿Por dónde vamos? ¿Qué es? Siguen pasando los mensajes Y a ver si cantamos El farruco y yo Algo en estos días No hoy Pero inventamos algo Para que tengan un video Porque tenemos que hacer Un video de esta canción Yo quiero hacer un video De esta canción Pero tendremos que ser Creativos y conceptuales Y tenemos que buscar La manera de De él Desde donde esté A filmar Y yo acá A filmar Pero lo Mantendremos el tanto Para que sepa más o menos Lo que está pesando Con la canción ¿Qué más está por ahí? Saludos de Polonia Hola Polonia ¿Cómo estás? Patti Saludos desde Portugal Puerto Rico está presente Ah, qué rico Argentina como siempre ¿Quién más? Marcelo Maricinco Saludos ¿Quién más está por ahí? Ah, ¿viste mis hijos? En el chat que hice Con Sebastián salieron Muy honestos Muy sinceros ¿Qué más? ¿Qué más? Saludos Gonzalo De Paraguay Ah, Paraguay Está presente Muchas gracias Muchas gracias Paraguay Aquí Her friends Están alrededor Chile Chile Argentina Perú Siempre presente Y México Por supuesto Te quiero México Saludos Mira Venezuela Está presente Estamos todos De eso se trata Ahora Perú Saludos España Estamos todos Más conectados Que nunca De eso se trata Esa es la idea ¿Cómo están pasando Su cuarentena? Háblenme ustedes Cuéntenme ¿Qué adunado Están solos? Están en familia Hola Brasil Oh, y beleza Tanto saudades De Brasil Sant Isabel Puerto Rico Ah Mi hermano Está por ahí Daniel Saludos Daniel Martín Torres Saludos Irán y México ¿Esto será Irán y México? ¿Será Un mexicano Que está en Irán? O un iraní Viviendo en México O en los Emiratos Oh, estoy confundido Hey, Cheyenne ¿Cómo estás? Chile Hey, ¿qué pasa? Todo está aquí Esto es increíble Esto es tan cool Muchas gracias Canadá ¿Qué pasa? Me aprecio Levanten la mano Si ya escucharon la canción Si ya escucharon tiburones Ya está en todas las plataformas Está en todas las plataformas Lo pueden encontrar en todos lados Y está divertido Saludos de Costa Rica ¿Cómo están? Mira, Costa Rica Qué gusto Desde Los Cabos Qué ganas de estar otra vez en Argentina Qué ganas de estar otra vez en Chile Qué ganas de estar otra vez en el escenario Vamos a ver cómo Cómo pasa esto Pero volvemos a la gira Todo sigue en pie Con calma y con mucha paciencia Viendo qué podemos hacer Con esto del distanciamiento social Pero obviamente Como sabemos que esto va a pasar Y vamos a estar positivos En ese aspecto Estoy loco por visitar Con mi espectáculo Su gira Perdóname Su ciudad Marruecos Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Merci Mabok Hey, mira Te vi Saludos República Dominicana Ana Hey Aquí estamos todos Oh, this is so beautiful Thank you so much for the love So yes, tell me Jorgelina Jorgelina, ¿cómo estás? ¿De dónde eres Jorgelina? Venezuela Presente Mira, aquí estamos todos Bueno, estoy en el estudio Probablemente cuando pasa esto Pues como que todo Se detiene Porque yo creo que es un momento Donde tenemos que simplemente Sentarnos a A respirar Y como dije hace un rato Recibir toda la información Y a lo mejor eventualmente Seguir escribiendo Yo digo que de eso se trata Pero yo necesito lanzar música Lo que pasa es que yo tengo un concepto Y luego llega tanta información Con lo que estamos pasando Con esta nueva realidad Pues como que siento que Tengo que volver al estudio Y retocar unas letras Porque es mucha la información Que tenemos Y que hay que compartir Porque esto nos ha hecho Nos ha hecho pensar Nos ha hecho vivir Nos ha hecho sentir muchísimo Estamos, como quien dice Creando un código nuevo De vida Estamos en plena actitud De sobrevivencia De supervivencia Entonces yo creo que son temas Que hay que tocar Pero tengo unas Tengo unas colaboraciones Y que hay que ir Even a little crazy I'm going to be very happy I have some amazing collaborations In the next album Let's see if it comes out Before May That's the idea So Hey Serbia How are you? Thank you for being here Serbia Hola Chile Estamos aquí Estamos aquí So Music Music is coming And amazing music So beautiful So much taste Como tanto gusto La cantidad de Grandes productores Músicos Compositores Gente bien talentosa Con la cual estoy trabajando Y estamos hablando De que esto tiene que ser Ya Ya Así que Esperamos Poder A través de Skype Hacer todas las grabaciones Habidas y por haber Y a ver A ver Que más Que más Pero donde estamos Pero donde estamos Saludos 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 Ah Que no veo Yo no sé Como funciona esto Farruko estaba por ahí Si En inglés Si Cheyenne ¿Quieres cantar en inglés? Estarei haciendo Algunas Muy bellas Versiones En inglés Y en portugués Y en En many Languages Hopefully Vamos a hacer Eso es Paco ¿Quién me está hablando? Eso es Paco Era mi asistente Que estaba Estaba por aquí Saludando Oye Felicidades Felipe Parabéns para Você Nesta data Querida Muchas felicidades Nuestros anos De vida Estamos vivos Entonces Si hay música Esperamos que Si yo quiero Poder hacer quinta En algún momento Pero Sobre todo Yo Estoy celebrando El hecho Que estoy en mi casa Y estoy tranquilo Estoy Meditando Estoy Estoy riendo Estoy llorando También cuando tengo Que llorar Y frustrado También Y a lo mejor Con mucha Incertidumbre Como todo el mundo Todos estamos pasando Por esto Y tengo un momento De mucha calma Si ustedes Ustedes me lleguen A ver a mi Saliendo a buscar Medicina O comida Porque yo no dejo Que nadie Yo no dejo Que nadie salga Entonces Lo único que yo confío Que pueda volver Y esterilizar todo Antes de entrar a la casa Soy yo Entonces yo me pongo Una máscara Como se pueda Y gafas Y me voy como astronauta Hasta la farmacia Si tengo que buscar Medicamentos O comida Soy papá Hay que comprar leche Y salgo Y salgo Con mi botellita De spray Que siempre tengo Con alcohol Y me voy con guantes Y no toco nada Y trato de tener Mucho cuidado Con la gente Y el otro día Le dije Hey don't stand so close to me Le dije a un tipo Y no era No era De police Era simplemente Que estaba muy Muy nuclear A mí no se había No se había dado cuenta Que estaba Literalmente A un pie de niño No me reconocen Y si me reconocen Tampoco importa Señor Usted no entiende Que estamos Lidiando con distanciamiento Social Usted se tiene que separar De todas maneras Es muy agotador Salir a la calle Y saber que Probablemente Te traes Estos raros Contigo Y aquí pues Bueno está Está mi mamá Conmigo Obviamente Están mis hijos Mi esposo Y gente que quiero mucho Y lo menos que quiero Es contagiarlo Porque es mucho el estrés Así que De police Ah Laura Lo entendiste Don't stand so close to me Aquí estamos Bueno nada Levanta la mano Ya escucharon la canción Solamente quiero saber Estoy curioso La escucharon Mucho ánimo Mucho ánimo Seguimos Seguimos Thank you Aaron Yes we are doing great Es bueno Es bueno Es bueno llorar Psicológicamente Definitivamente Es necesario Hay que desahogarse Hay que sentir Eso es lo más importante Uruguay presente Hola ¿Cómo estás? Muchas gracias Muchas gracias por estar aquí presente Bueno Estoy celebrando Porque afortunadamente O gracias a ustedes He podido Hemos podido ayudar un poquito A nuestros médicos Que están ahí Arriesgando su vida Día a día Con una iniciativa maravillosa Que hice con Charity Stars Y con Project Hope Y obviamente mi fundación Y ser de Puerto Rico Y hemos hecho todo lo necesario Para Para tratar de traer algún tipo de protección A nuestra gente Empezamos con Puerto Rico Obviamente Pero la idea es Impactar con esta iniciativa A todas las regiones Me encantaría Ayudar a mis hermanos De la República Dominicana A México A mis hermanos De la ciudad de Nueva York Que están sufriendo tanto Y obviamente Esto lo podemos hacer Con ustedes Esto no lo podemos hacer Solo Si quieren más información De lo que estamos haciendo Pueden ir al link En mi perfil Ey Espérate Te vi Y tipo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? Mira ahí Ahí está Ahí monstruo ¿Qué es lo que estás? Ey Estás en la isla Oye ¿Estás en la isla? Sí Estoy en la isla Suerte Envidia de la buena Envidia de la buena ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás pasando? Todo bien Gracias a Dios Acá pasando el Viernes Santo Ya tú sabes Tranquilo ¿Estás en familia? ¿Estás solo? ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Con la familia Acá En casa de mi mamá Perfecto Acá también en casa de mi mamá Como debe ser Y a los sagras Con los tiburones Ey Bendiciones, man Gracias por lo que soltaste ahí, chicos Que es súper, súper, súper especial No, para mí Para mí es uno no riquido De verdad que sí Admiro mucho lo que hace Y siempre he seguido tu carrera Y, hermano, qué bueno compartir un tema tan bonito Que motiva a la gente, de verdad A levantar las manos Y dejar la violencia ahí Y abrazarse en tiempos difíciles Porque todo el mundo lo que está Es en disputas En peleas En cosas que no Al final no tienen No tienen el valor ¿Verdad? El verdadero valor Claro Están en cariño En los abrazos En aprender a perdonar Y la tolerancia Es bien loco Es bien loco Porque esta canción nace Y luego, obviamente Todo el mundo sabe Lo que hemos pasado en Puerto Rico Lo que hemos pasado en Puerto Rico En estos últimos años Y era tan relevante Y, obviamente, filmamos el video De la versión original en Puerto Rico En que hago allí Con mi gente Que para mí era bien importante Y, obviamente, tenemos la idea De hacer un video para esta versión ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a planificar Y vamos a hacer algo Diferente, obviamente Porque así tiene que ser Hay que correrle el papel de director A nosotros mismos desde acá Inventamos Buscar iluminación Los ángulos Un poquito de efecto Y ya veremos en la edición Qué hacemos Pero la idea es que La gente tenga más o menos Una idea de lo que pasamos En este proceso creativo Porque tenemos que estar pensando No sé Todo es diferente, loco Todo es diferente Todo es diferente Y es lo que yo estaba diciendo Hace un rato Que estamos dejando Estamos dejando atrás Lo que fue Que ya no va a ser Entonces, dentro de todo Estamos todos pasando Con un tipo de duelo ¿No? Un luto Porque Porque hay una incertidumbre Hay un futuro Que no Que nos está volviendo loco Porque no sabemos Qué va a pasar Honestamente Así que Nos hemos visto obligados A estar ahora Aquí En el presente ¿Qué estamos haciendo? Yo hablando contigo En un live Presentando la canción Y ya Claro Todo cambió Todo cambió Creo que Que hay que Acostumbrarnos Y aceptar Nuestra nueva realidad ¿Me entiendes? Que todo cambia En un instante Y Y Y mano No sé Yo creo que Que tampoco A veces las cosas malas También hacen un bien Dentro de todo ¿Me entiendes? Yo creo que Muchas familias Se han unido Mucha gente Ha aprendido a valorar Quizás las cosas Más sencillas De la vida Que no sé Están en casa Con tus papás Claro Hermanos Familiares Viendo televisión Compartir más con tus hijos Que a mí me ha pasado Mucha gente me dice Mano Ojalá que nosotros Podamos volver a lo normal Que volvamos a lo que era Hace un mes atrás Y yo digo Ojalá que no Yo para allá no puedo volver Porque esto es como Que una oportunidad Que nos está dando la vida El mundo El planeta Dios Como lo quieras llamar Como lo quieras ver De cambiar Dejándonos saber De cómo estábamos Llevando a la situación No funciona No funciona Y esta es una oportunidad De introspección De entrar Y buscar Y ver Y ver ese 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 yo puro ¿Sabes? Y Es difícil Porque no todo el mundo Está listo Para encerrarse En una casa Y confrontar A todos sus demonios ¿Sabes? Porque en realidad El silencio Te confronta con todo Con lo bueno Y con lo que no quieres trabajar Entonces ha sido Ha sido bien interesante Poder aceptar De que no Yo A donde estábamos Ya no quiero volver Yo quiero hacer cosas diferentes Y quiero hacerlo todo diferente Desde como hago la música Desde como soy papá Esposo Desde como soy humano Punto Y Obviamente estar Orgulloso De lo que hemos dejado De nuestro legado De lo que hemos podido aportar A la sociedad Pero Hace falta más Y Y ya sea a través De nuestra De nuestra arte Ya sea a través De Nosotros Como líderes comunitarios O como líderes De la música Hay que hacer cosas interesantes Y Y es un reto Que yo Estoy listo Estoy listo Digo No es Yo creo que Es que era No sé No sé cómo muchas personas Lo verán Pero para mí Que era un Un stop Necesario Era un Era un refresh Que necesitábamos Yo te puedo decir Que Que a mí Me ha venido bien Encontrarme conmigo mismo A controlar Mi ansiedad De salir Por el tiempo Y era una persona Que me encanta Estar en la calle O sea yo no puedo estar En mi casa Tranquilo Y también me ha ayudado En Pues por el tiempo Yo nunca le había prestado atención Cuando me siento a escribir A lo que era Aprenderme a grabar Yo mismo Me entiende Me ha ayudado En este tiempo Lo que he hecho Es estudiar A hacer Esas que yo no sabía Que las podía hacer Tiempo El tiempo Y tú sabes Qué tan bien Que yo he podido hacer Nada Nada He podido He podido Atreverme A hacer nada A hacer nada Que eso es bien Difícil Aprender a hacer nada A hacer nada Y no Y no Y no latigarme Y sentirme culpable Porque Porque estoy haciendo nada Digo A lo mejor Para los ojos De los demás Estoy tranquilo Estoy en silencio Y estoy callado Pero a lo mejor Lo que tengo aquí dentro Es procesando Mucha información Y buscando Esos nuevos códigos Y decodificando Lo que fue Y que no es fácil No es fácil Porque tú sabes Cómo nosotros somos Nosotros no podemos Estar tranquilos Estamos montados En un avión En todo momento Si no nos metemos Al estudio Estamos haciendo entrevistas O si no estamos En el ensayo A la música Yo estoy haciendo esto Desde que tengo 12 añitos Y me encanta No lo cambio Por nada Ha sido maravilloso Estamos buscando Cosas nuevas Y ahí vamos Una bendición Una bendición Súper especial monstruo Pues nada Yo nada más Te quiero agradecer A ti Porque dejaste ahí El cariño En ese estudio Con esa letra Con esas melodías Y vamos a seguir Vamos a seguir Dedicándole cosas buenas Al mundo Y alimentando A esos tiburones Pero los buenos A los buenos A los buenos Los que están De este lado No papi Gracias Bendiciones Bendiciones Y un abrazo A tu familia Y bueno Quédate en casa Papi Agradecido Bien Bendiciones Aquí estamos Farroquín Gracias Qué gusto Qué gusto Salud Y da Italia Un beso A Italia Los quiero mucho Gracias por todo Italia Gracias 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 Por todo El gallo Estoy leyendo Sus Sus Estoy leyendo Sus Estoy tratando A aprender A aprender A usar Esto No lo uso Mucho No me voy Mucho Live Entre más viejo Más rico Se pone Muchas gracias Bomba Bogotá Saludos Medellín Monterrey Estuve a punto Estuve a punto Y voy a ir Vuelvo Pronto Uruguay Definitivamente Bueno Mi idea A mí me encantaría Poder Obviamente La gira De Enrique Que es súper importante Y es súper especial Porque tenemos Los dos muchas ganas Y con Sebastián Obvio Estamos positivos De que Vamos a tener Un otoño Súper Súper lindo Digo El otoño Del hemisferio norte Súper lindo Para poder Hacer esa gira Y a mí me encantaría Volver a Puerto Rico Volver a Latinoamérica Obviamente Que ha sido Tan especial Y Y Obviamente Confirmar La gira En México Yo quiero estar Un mes En México Perú Por supuesto Hey Leanne How are you Managers here Vamos a inventar algo Para hacer un live Ya más tarde Que estemos cantando Pero vamos De verdad que Con Farruko Vamos a inventar Un estudio Un video Bonito Único Especial Parreno Un rato De eso se trata Y nada Que los quiero mucho Muchas bendiciones Mucho amor Mucha paz Sigan en calma No lo exigen Mucho a los niños Yo creo que no es tiempo De exigirle nada A los niños Estamos en medio De una pandemia Lo único que podemos hacer Es abrazarlos Es quererlos Es Reírnos Y Y no exigirle mucho Yo no me voy a exigir A mí mucho Tampoco Yo me voy a querer Yo creo que es un momento Donde nos tenemos que querer Si no nos queremos En un momento como este ¿Cuándo nos vamos a querer? No es egoísmo Quererse No es egoísmo Es autoestima Entonces Ahora más que nunca Puedes hacer lo que quieras Lo que te haga No te sientas obligado A hacer nada Que no quieras hacer Simplemente Brilla Dentro de ti Para que te puedas servir de ejemplo Y Y ser luz Y ser guía Para otros Que no más no la necesiten ¿Hace sentido Lo que estoy diciendo? Simplemente estoy compartiendo Donde estoy Y Y que estoy haciendo yo Para estar bien Para estar en calma Para estar En balance Porque yo rápido Me puedo poner La capa de Supermai Y yo quiero Vamos a Cambiar el mundo Un poquito arrogante Un poquito arrogante Cambiar el mundo Salvar el mundo Yo creo que tenemos Que ahora salvarnos A nosotros Debido a muerte Tenemos que enfocar En nosotros Y en este momento Hacer lo que el mundo Está pidiendo Calma Silencio Introspección Meditación Cambio Cambio Es lo que hace falta Y cambio Es evolución Yo tengo mis saltos Y mis bajas Tengo mis momentos De dolor Tengo mis momentos De tristeza De incertidumbre Depres Pero cada vez Esos pensamientos negativos Cada vez son menos Y pues se abre la puerta Para poder ver Un poquito más De lo que En realidad Está pasando En el mundo Porque la naturaleza Sigue La naturaleza Sigue Con gusto Los delfines Nadando En los canales De Venecia Los canales De Venecia Con sus aguas Cristalinas La capa De ozono Se regeneró Y ha vuelto A ser lo que fue Hace 30 35 años La comunicación Que estoy teniendo Con mi familia Hermosa No solamente Mi familia Y mis hijos Que por ahí Está Lucía Grande Con mis hermanos Que están En Puerto Rico Con amigos Que hacía tiempo Que no veía Amigos Que Desafortunadamente Tienen el COVID Que la están pasando Difícil Pero están saliendo Gente que Desafortunadamente No tuvo esa suerte Están en mi corazón Están en mis oraciones Sus familias A todos esos doctores Todos esos médicos Que están todos los días Saliendo de su casa A ayudarnos A todas esas personas Que nos ayudan A tener más calma En esta cuarentena Como la gente Que trabaja En los supermercados Que están ahí Día a día Trabajando con cientos De personas Buscando su alimento Gracias Son nuestros héroes Siempre estarán Siempre están En mis pensamientos Que suerte tenemos De tenerlos ustedes Ha sido muy lindo Dentro de todo El silencio Puede ser ensordecedor El silencio De una ciudad Puede ser ensordecedor Digo yo Pero la naturaleza Está ahí Con todos los mensajes Del mundo Y nosotros Tenemos que tener Los ojos abiertos Y los oídos Dispuestos a recibir Toda esta información Hacer lo que queramos Con nosotros A seguir creciendo Con calma Los cambios son importantes Pero no te exijas Tanto En esta época Está bien Si no vas a gimnasia O si no hace yoga Está bien Si lo haces Hazlo Hazlo Es muy bueno Es muy bueno No estoy diciendo Que no lo hagas Pero más que un mensaje Sé tú No te latigues Y está bien Te abrazo Aquí en la distancia ¿Hace sentido Lo que estoy diciendo? ¿Hace sentido? Díganme que sí Porque por lo menos En mi cabeza Hace sentido perfecto Los quiero mucho Sigamos conectando Aquí En Instagram En Twitter Obviamente en Facebook El otro día Mis hijos Papi Vamos a abrir un TikTok Un TikTok Un TikTok Bueno Yo hago un TikTok Si hago un TikTok Con ustedes Abro un TikTok ¿Ustedes qué me dicen? Por mis hijos Ya me va haciendo El ridículo Con los nenes cantando Se puede No Estás viejo para eso ¿Qué? Este espíritu Hay que vivir señores Porque no sabemos Dónde vamos a estar mañana Hay que vivir Los quiero Bendiciones Amor Paz Fuerza Los quiero Bendiciones Gracias por todo Ya saben Tiburones En todas las plataformas digitales Y viene música nueva Con grandes colaboraciones Prepárense Que la música está exquisita Con mucho gusto Mucho gusto Movimiento Movimiento Los amo Va Día a día El género urbano El género urbano El género urbano Lat είναι a día El género urbano El género urbano El género urbano El género urbano